Lanzamiento otra vez, Bulligan, la contra, ahí está Ambrose Martín, de nuevo hombre Martín, que buena la combinación con Oscar Maynard. Precioso este tuya mía, este dos contra uno que han creado entre los dos extremos siempre rapidísimos, ante un defensor que era en ritmo así. Eso es muy bonito observar esta capacidad de subir contra de que sin utilizar el bote, vamos a verlo todo seguro. Ahí está el lanzamiento, la parada de Bulligan, el rechace, y aquí está este tuya mía, uno, dos, sin votar, perfecta. Ambos se han cambiado las camisetas, en este caso es el Barcelona que está perdiendo balones, ¿qué balón? ¡Qué gran acción la de Ambrose Martín! La finta de giro y la parada también de Svend. Punto de perder el balón, garrada que iba por él, Jauregui, balón al extremo, ahí está Ambrose Martín, ¡gol! ¡Planchando el suelo del parillo de Rosadía! ¿Alguien puede explicar por qué parece que los dos equipos se han cambiado las camisetas? En estos partidos anteriores cualquier balón que había por ahí muerto, cualquier balón que había sin control, siempre se llevaba al FC Barcelona. En este caso, por los 12 minutos que llevamos hasta ahora, casi 13 minutos. Estoy viendo en la Rosadía Jordi la Bully Bully Rubina, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. ¡Lanzamiento y gol! ¡El tanto de Ambrose Martín! Muy bien, están solucionando perfectamente esta mixta sobre Kisselet. Aquí se ha producido un cruce muy largo, lo que ha sido entre este hombre que está jugando en el extremo izquierda y Alberto Martín, que está a la derecha. Y como tú bien dices, aquí está. Yo creo que entre las acciones de Bully 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 y de estos compañeros, está siguiendo aquí la adrenalina.